¡No! ¡Me habéis pillado que me estoy haciendo una mascarilla de hierba buena! Os quiero invitar el próximo 17 de junio a Color Sitges Link, el evento del verano! Y una servidora estará ahí, lo me haga fumilla, para todos vosotros. Así que en Cañateca, el próximo 17 de junio, en Cañateca, por a Color Sitges Link. Apuntaros toda la información en Facebook e Instagram. ¡No me perdáis el tiempo! ¡Ay, que estoy contenta! ¡Ay, fuera quemado!